Hola a todos, encantado de saludaros de forma un poco más personal. Soy Joaquín Márquez, director de innovación en The Cocktail, donde ya llevo 11 años trabajando. Aquí he sido director de experiencia de usuario durante 7 años, después de haber pasado por otras empresas del sector. Yo empecé en el año 99, ya podéis ir pensando en la edad. Yo empecé el año 99 trabajando en Nikon Media Lab, aquí en Madrid, trabajando en temas de experiencia de usuario, donde fui director del área de usabilidad, luego pasé por otros sectores. Vamos, que he hecho un poco de todo dentro del campo de la experiencia de usuario. Bueno, pues estoy muy contento de poder estar con todos vosotros participando de esta unidad. Le estoy muy agradecido a Mari Carmen por la iniciativa, por la excelente organización, por esta idea de permitirnos estar presentes en remoto y salvar un poco las distancias. Dentro de esta unidad, como veréis, yo estoy participando en el foro. Es verdad que soy el último que ha llegado a grabar su vídeo, pero en el foro se tiene una participación bastante activa porque es un tema que me apasiona, me encanta que podamos hablar, podamos hablar del futuro laboral, del presente laboral que tiene UX en España o en el extranjero. Creo que es fundamental que entendáis que la formación es vital, que la experiencia también, pero sobre todo las ganas. Y os veo participar en el foro con muchas ganas, con mucha inquietud. Os ofrezco toda la experiencia que puedo tener. He pasado, como os digo, desde las trincheras, de estar haciendo arquitectura de información, haber hecho un poco de diseño de interacción, haber hecho diseño de servicios, a gestionar equipos. He tenido más de 25 personas de UX a mi cargo y ahora estoy ya un poco más en la fase de desarrollo de negocio. Es decir, he estado siempre prestando servicio al cliente y ahora también intentando vender ese tipo de servicio a los clientes. Con lo cual, he tocado un poco todos los palos y espero que eso os pueda venir bien. Aprovechad, preguntad y estaré encantado de participar con todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.